Muy buenas tardes, saludos Edouen para todos ustedes. Bueno, así bajando de paseo hemos pasado por estos grandes almacenes, los más conocidos seguramente, o por lo menos lo eran hasta durante mi época, que son el corte inglés. Entonces fíjense ustedes que ya, como siempre, vamos a observar lo que ofrecen los escaparates. Aquí tenemos un escaparate de, como siempre, un cuerpo de mujer que ni siquiera se le ve la cara, pero se le ve lo que importa, que es lo que lleva entre las piernas, que es lo que busca siempre Pá, pues ahí provocando, no sé, ofreciendo, porque yo como no soy mujer, yo no sé qué verán las mujeres en esta imagen, es que yo de verdad que me quedo perplejo de cómo los galos han sabido meterse dentro del coño de la mujer, porque fíjense que es brutal, que esto al final es lo que vende, sean trapos, sea cualquier cosa, pero al final lo que vende, porque es que la mujer siempre queda atrapada con el guapa, guaparapá, ¿no? Bueno, pues vamos a ir al mensaje directo, que es el logotipo, que es un triángulo, que se llama el corte inglés, ese es el punto, ¿no? Es un logotipo, es decir, es la marca inicial, luego ya pusieron otras letras y tal, pero inicialmente era ese corte, ese triángulo, correcto, ese triángulo que pone el corte inglés, entonces uno cuando lee y busca, dice historia del corte inglés, dicen, bueno, pues esto era un corte porque el señor que lo creó, Areces, no me acuerdo el nombre, pero se llamaba Ramón Areces creo que es, el señor que vino de América, de un país de América, pues que trajo ese corte aquí a Iberia y entonces inició su actividad en una tienda de ropa en Madrid, creo que al principio era por galerías preciados y luego pues ya pasó a ser el corte inglés. Bueno, el caso es que esto es lo oficial, lo correcto, pero luego lo que han manejado los galos, es decir, lo que la gente no conoce, ni siquiera el propio guirador, es que realmente ese corte inglés, y si lo traducimos nosotros al lenguaje certero y verdadero, lo que significa es, el coño de la mujer es de los galos, eso es lo que significa exactamente, porque ese corte, ese triángulo, ese corte, está simbolizando el coño de la mujer, pues tiene forma triangular, entonces como ellos dentro ponen, ya están dentro de ese coño, y pone el corte inglés, y el corte lógicamente es el coño en sí mismo, la rajita, y entonces pues quiere decir inglés, ¿por qué? Pues porque ya es de los galos, ya les pertenece, esto es lo que trajeron aquí, uno de los elementos que trajeron aquí a Iberia para manejar a la mujer, y bien que lo han conseguido 50 años después, más o menos, o 60, no sé lo que lleva puesto, puesto, y vamos a finalizar con el detalle del escaparate que tienen aquí, pues que evidentemente, ¿qué es lo que están mostrando en este? ¿Qué muestran aquí? Es que claro, una cosa es lo que yo diga, y otra cosa es que lo estemos certificando, no se ve la cara del ser, no se ve nada, solo se ve del cuerpo, las piernas, y lo que tiene entre las piernas, ¿qué está mostrando? El coño, está, bueno, está en la zona del coño, no se ve porque está tapado con el bikini, lo que sea, pero está clarísimo lo que hemos dicho, o sea, el nombre, el corte inglés, realmente lo que significa es, el coño de la mujer es de los galos. Muchas gracias, Esquerricasco, Agur, Solinac.